El tema de etapa hoy a la tarde tiene que ver con Grondona y esta sucesión que está abierta. Hay un embargo millonario y a la tarde descubrió que a ocho años de la muerte de este hombre siguen cayendo acreedores. Diego Esteves, más información. Exactamente. En primer lugar, un embargo millonario desde 2017 por una causa iniciada por el fútbol para todos. Una orden de Servini descubría a la jueza que dijo embarguen la sucesión de Grondona. Tan solo tres años de su muerte. Ahora, ocho años después, hace apenas unos días empezaron a caer demandas sobre la sucesión de Grondona que lógicamente está en estado reservado, pero los acreedores no tienen muchas expectativas de encontrar bienes en la sucesión porque se estima, según fuentes vinculadas a la causa, que tan solo el 5% del patrimonio de Julio Grondona estaría declarado dentro de la sucesión. El 5% y tenemos una cifra aproximada de lo que está declarado. Bueno, incalculable. No, tenemos cifras de, por ejemplo, el FIFA Gate. Sí. Fagate se habló, bueno, la jueza de hecho lo probó, que hubieron 30 millones de dólares pagados a Julio Grondona en concepto de coimas. Además, esto fue probado en 2017, lo declaró Bursaco, ex CEO de Teis Sport, que confesó, le redujeron la pena y a partir de ahí un escándalo porque fueron hasta Suiza. La jueza dijo, devuelva el dinero al banco, en este caso el banco Julius Baer, muy conocido. Sí. Y pidió, bueno, devuelvan la plata y no solo la plata, los 30 millones, devuelvan 40. En el medio pasó algo. ¿Qué pasó, Débora? Fallese. Nada más y nada menos. Este fallecimiento, ¿qué significa? Que la jueza de la causa, cuando la semana pasada Joseph Platter y Platini fueron a declarar, a raíz de este FIFA Gate tan conocido por todos, en los que, por supuesto, Argentina estaba involucrado, porque el vicepresidente de la FIFA, pero tesorero de la FIFA, era nada más y nada menos que Julio Grondona, presidente de la AFA, con todo lo que eso significaba. Era para muchos un malo bueno, Julio Grondona, porque favorecía muchas veces a los clubes que menos tenían y por lo general todos decían, ¿cómo puede ser que siempre voten unánime a este hombre que está hace tantos años al frente? ¿Por qué hacía eso? Porque favorecía muchas veces a los más chicos. Sabía negociar. De hecho, quien es el autor de la biografía no autorizada, que se llama Todo Pasa, lo define, como lo dice Débora, como Dr. Jekyll y Mr. Hyde. O sea, era el amado y querido y apreciado por todos y el odiado por algunos, pero a su vez, de ambos bandos sabía perfectamente cómo negociar. Todos sabían cómo era. Y el dueño del anillo del Todo Pasa, que algunos tuvimos la posibilidad de ver y de tocar de cerquita. La realidad es que, ¿por qué pasa algo que cambia la situación? Porque, como bien contó Diego, todo fue probado, fallece y la jueza desestima. No es su culpabilidad. El haber fallecido sale de la causa. La responsabilidad penal se extingue con el fallecimiento del acusado. ¿Cuántos años estuvo al frente? 35 años. 35 años, sí. 35 años. Y pensé, mirá, solo... Votado unánime, ¿eh? Sí. Unánime. No, no, por eso. Unánime. Sí, claramente el tipo era un artesano, un equilibrista, porque hacía todo lo que se sabe que se hacía. Hacía lo que quería. Pero bueno, tenía a todos de su lado. Quiero un poquitito ir con Tucho, que está desde Puerto Madero, el barrio donde supuestamente Grondona tenía varias propiedades. Tuchito, estamos con vos. ¿Cómo te va, Kari? ¿Cómo le va el panel? Si estamos acá, en donde estaría uno de esos departamentos mencionados. Sí. Departamento que vale... Ya saben que yo soy un agente inmobiliario, ¿vale? Fácil, ya googleé. Un palo verde. Un departamento acá. Bueno, creo que... Igual te cuento yo. ¿Vos sabés qué? Posta. Por primera vez, Tucho, me parece que estás diciendo un número más o menos acertado. Porque a veces hablás de departamentos de 150 mil dólares que no existen, que no hay, que no puede ser. Capaz que es un buen negociador Tucho y no lo sabe. Bueno, un millón de dólares entonces, dale. No, no. Bueno, sí, sí, un millón de dólares. A veces no es tan actualizado Google, es lo único que digo. Pero pará, sumando a lo que estaban diciendo ustedes. Sí. ¿Vos sabés que yo estuve cubriendo para Jotax el Mundial 2014? Y yo estuve en Brasil cuando se empiezan a hacer detenciones en el hotel donde estaba la FIFA, donde estaban muchos integrantes de la FIFA, cuando salta todo este lío. Pero ya Grondona, ¿Grondona estaba vivo o estaba muerto? Ya no me acuerdo. No sé de qué... Creo que Grondona ya estaba muerto. No, el FIFA Gay está ya luego que muere Julio Grondona. Que muchos especulaban que, oh casualidad, cuando él fallece, recién ahí, todo se destapa. Totalmente. Tucho... En el Mundial, en el Mundial se hacen detenciones. Tucho, bancame un poquitito porque quiero... Oh, se busca gente. Sí. Quiero recapitular. Acabamos de empezar, pero quiero recapitular. Qué bien eso. Vamos a recapitular, Tartu. ¿Recapitulamos? Me encanta. Yo vengo para recapitular. Me encanta, me encanta recapitular. Puedo decir dónde está el anillo de Grondona, pero después. Ahora bien, es muy cortito. Es simplemente decir que estamos hablando de Grondona, quien fue el presidente, el dueño del fútbol en Argentina durante casi 35 años y que su sucesión está abierta y un embargo millonario. Y nuestro programa, a la tarde, su producción descubrió que a ocho años de la muerte de Grondona, al día de hoy siguen cayendo acreedores en una herencia que es muy sospechosa. Más información con Diego Esteves. Bueno, la ruta del dinero G. Ese es el título, ¿no? Que ponemos nosotros, sino que se han puesto como misión los acreedores de la sucesión de Julio Grondona que me dicen que habría demandas incluso desde los Estados Unidos, en estrados, lógicamente, de los Estados Unidos, derivadas de lo que tiene que ver con el FIFA Gate, que recordemos, como dijo Débora, se extingue la responsabilidad penal de Julio Grondona, lógicamente, de Julio Grondona y de cualquier mortal, al momento del fallecimiento. Pero hay opciones de demandar civilmente, ¿a través de qué? A través de la sucesión. Sucesión que lleva ocho años abierta desde la muerte de Julio Grondona, que ya había tenido un embargo en 2017, producto de una causa vinculada al fútbol para todos, y que ahora han empezado a llover demandas millonarias. Otras demandas millonarias que cuando haces la sumatoria, no solo de lo que hay, sino de lo que puede venir, no dan las cuentas. ¿Por qué? Porque estiman estos acreedores que tan solo el 5% del patrimonio de Julio Grondona estarían declarados en la sucesión, y que al resto, después lo vamos a contar, está distribuido otra vez en una red de sociedad. ¿Qué artilugio? Bueno, me interesa mucho saber, ¿qué utilizaron? ¿De qué se disfrazó para poder dibujar toda esta cantidad de dinero, de propiedades, de una fortuna? Siglas. Siglas. Se empiezan a hacer, es un consorcio de periodistas, recordemos el Panama Papers y demás. De hecho, ellos mismos consultaron en su momento a Humberto Grondona. Che, mirá, aparece esto. No, esto yo lo gané como director técnico y periodista. Y para abonar la teoría del señor Diego Esteves, uno sabe que se recibieron 30 millones de dólares a este banco en Suiza, pero que en realidad son 25 millones de dólares. O sea que hay otros 5 que ya no sabemos el paradero. Ya no se sabe dónde están. A ver, lo digo porque de este 5% que está reconocido, hay un 95% que todavía se desconocía sobre absolutamente dónde está esta plata. Concretamente fue así. Alejandro Bursaco, ex CEO de Teis Sport, que estuvo imputado, acusado de sobornos en todo lo que tiene que ver con el FIFA Gate. En 2017, tres años después de la muerte de Julio Grondona, decime si no vale la frase, échale la culpa al muerto, dice que para tener los derechos de televisación de 2014 hasta 2030, le pagó en concepto de soborno 30 millones de dólares a Julio Grondona. ¿Cómo? Depositando un dinero que iba de Montevideo a Suiza a través del Julius Bar, que es un reconocido banco suizo, lógicamente pasando todos los filtros anticorrupción, porque llamaban de arriba los gerentes del banco y decían, este negocio conviene, hagan la vista gorda. Confesión a una cuenta FTP Investment, ¿no? Allí en Suiza. Sí, su confesión significó que le redujeran la pena y que pudiera salir Bursaco, no puede salir de Estados Unidos, no puede volver a Argentina, está un poco complicado, pero sí le significó que le reduzcan la pena y que pueda tener una prisión domiciliarra, por decirlo de alguna manera, allí en Estados Unidos. Pero, insisto, no es menor decir qué fue lo que pasó, se murió Julio Grondona, porque previo a Julio Grondona, nada de esto hubiera sucedido. Y no lo digo justamente como un mensaje mafioso, era un hombre que sabía negociar para bien y para mal, les guste o no les guste, con todas las partes, y que un hombre que no hablaba inglés haya sido el tesorero y el vicepresidente de lo más importante del fútbol mundial, es todo un mensaje. Debi, en la causa, en la causa, perdón, Ceci, en la causa está mencionado como el señor del fútbol número uno. Totalmente, ¿y qué otra persona estuvo al frente de una institución? Esto habría que repasar la lista de quienes vinieron a su velatorio, ¿no? ¿Quiénes vinieron? Todos, todos. Habría que repasar cuánto estuvo Argentina, por ejemplo, como selección distinguida del mundo, sin lograr ningún trofeo en los últimos años. Voy a contar algo. A ver, no me quería meter, porque yo fui amigo, me sentí amigo de don Julio. Yo he ido a comer a su casa, le he armado alguna fiesta familiar con algún artista, y periódicamente me junto con su hijo, con Humbertito, que está dirigiendo el fútbol de Santiago del Estero, está dirigiendo Villamitre. Julio Grondón hasta destrabó conflictos de países. En determinado momento, ¿se acuerdan cuando se había secuestrado la fragata Libertad? No me acuerdo, ¿de mi acuerdo? Sí, sí, sí. Sí, tal cual. ¿Saben quién negoció? Fondo Buitre. Exacto. ¿Saben quién negoció y quién resolvió ese conflicto? Que era un conflicto tremendo. Sí, trabado, totalmente trabado. Julio Grondón. ¿Cómo fue el conflicto? Recordémoslo, por favor. Se embarga la fragata San Diego. Sí, sí, sí. En su momento Argentina tenía una deuda que había defaulteado. Sí, es raro. Con los argentinos. En un momento los fondos de afuera, los llamados fondos Buitre, hacen lo que se llama un proceso de discovery y descubren activos argentinos alrededor del mundo. Sí. Inclusive el avión presidencial estuvo a punto de ser embargado. Entonces descubrieron que hace puerto la fragata Libertad en un lugar donde tenían jurisdicción como para efectuar el embargo. y embargan la fragata Libertad. La fragata Libertad queda ahí. Es verdad. O sea, con los marineros. Tal cual. Y era una fragata, obviamente es una fragata escuela que está dando vuelta al mundo. Sí. Entonces ahí lo que nos ahora ilustra Luis es que yo no lo sabía eso, de que el poder... Además te voy a decir una cosa. Desató el nudo. En ese momento... Mirá vos. No voy a dar nombres. En ese momento, quien estaba en el gobierno, tenía como un distanciamiento de Grondona y de Lafa. Qué raro. Después que Grondona logra y conquista esta solución, hubo como un acercamiento y una bendición, como decir, bueno, podés volver a casa. Pero te puedo decir algo con respecto a eso para... Venía a Tordillos, ¿eh? Sí. Estamos hablando de un perretero. Y era ferretero. Los contratos más grandes del fútbol argentino y mundial que pasaron por las manos de Julio Grondona se firmaban en la ferretería. Pero más allá de eso, para contar un poco lo que... Para entender cómo era el modo superante de un hombre que, te repito, era súper encantador. Yo nací de 25 años haciendo fútbol periodismo deportivo. Lo conocías o lo conocías y en lo posible trataba de llevarte bien. Él tenía a su hermano, que era presidente de Independiente, Héctor Grondona, con quien estaban peleados a muerte. Y como te digo que estaban peleados a muerte, estaban peleados a muerte. Sin embargo, por eso hago la aclaración con respecto a lo que dice recién Luis. Pero peleas que no podías hablar del hermano, ¿eh? O sea, ni a uno ni al otro. Pero... Sin embargo, cuando llegaba el momento de algún conflicto que tocaba los intereses de su hermano que estaba dirigiendo Independiente, y no estoy hablando de hacer favores, es que seguro que en el fútbol existieron, y de Manuel también. Pero estoy hablando en particular de conflictos... De algo justo, tal vez. De algo justo que tenía que destrabarlo. No, ahí la cuestión de sangre tiraba, ¿eh? Cuando había que hablar de cuestiones importantes, se olvidaban de esas diferencias enormes que tenían de un hombre, que te hablo Héctor, que tenía a una mujer, Cristina, que manejaba absolutamente todo. Yo digo, era una familia que estaba peleadísima, pero que a la... Es como que, ¿viste? Como un hombre de código. Yo digo lo que quiero de mi mamá y papá. Ahora no vengas vos a decirlo de afuera porque no me lo banco. Y ese era Julio Grondona, que en los peores momentos en los que estaban distanciadísimos y que no había manera de nada que tenga que ver con la familia. Sí. Si se trataba de su hermano y había que destrabarlo, lo destrababa. Totalmente. Y bueno, sí, un hombre diferente, ¿no? Porque treinta y pico de años al frente de una institución. ¿Qué otro argentino? ¿Qué otra institución está con un mismo... Con una misma cabeza de compañía con más de treinta años? Para después, porque tenés que ir al móvil. Pero tengo una con Maradona y una con Messi. Perfecto. Sí, Maradona estuvo muy peleado con Grondona también. Iba y venía. Iba y venía. Pero te digo una cosa. Sí. Te lo voy a contar. ¿Cómo destraban la ida de Maradona al Mundial de Estados Unidos? Dale, después me lo contás, Ventu. Ahora nos vamos a ir un poquito a nuestro móvil. Tucho, vamos de vuelta con vos. Puerto Madero y ese edificio que es espectacular en donde vayas a ver cuántas propiedades pertenecen al Imperio Grondona. Dale, Tucho. Ese es el tema. Ese es el tema. Ese es el tema principal. ¿Por qué? Porque yo hablé de un departamento acá que le puede salir un millón de dólares. Sí. Buscando que tienen. Todos tienen dos cocheras. Sí. Tienen tres ambientes y demás. Pero también, también, vos sabías que él tiene emprendimientos en Puerto Madero, tenía emprendimientos en Puerto Madero, como las terrazas del dique, ¿me entendés? Que es un segundo edificio que está en esta zona, que contiene cuatro complejos, que se divide en cuatro edificios, que contiene un anillo perimetral con un pulmón de manzana común, a que se dotó con un gran parque de un millón ochocientos metros, no, perdón, mil ochocientos metros cuadrados, perdón. Este negocio es de millones. Sí. Pero además, hay varios emprendimientos acá, en Puerto Madero, en otro complejo de torres, una que es más vieja, que es la de terrazas del Yat, que ahí se dice, o se cree que hay 377 departamentos. Sí, eso... Estamos hablando de muchos. Pero totalmente, claro. Además, se construyó todo en esa época, en que Grondona era amo y señor. Desde 1997, cuando fundó una constructora que se llamó Conenar, desconozco si sigue existiendo, pero en sociedad con Fernández Prieto, la familia Fernández Prieto, una de las que desembarcó en lo que es Puerto Madero, hizo al menos seis torres. Sí. Hay seis torres. Una de ellas, bueno, la que mencionó Tucho, terrazas del dique, pero también terrazas del Yat, era otro al lado del Yat Club, donde efectivamente fue la última vivienda de Julio Grondona en, bueno, en este mundo, ¿no? Y hoy vive su hijo Humbertito. También hizo otra torre, Riverview, otros proyectos, Bairesdeck, torres del Yat, todo, bueno, dinero, producto de... Producto de... Su actividad en el fútbol. De su habilidad. De su ferretería y de su estación de servicio en Sarandí. Y de treinta y pico de años al frente del... ¿Cuántos litros de gasoil vendía? Pero además... Diego. No, no. Pero a tener en cuenta también, realmente es una minucia al lado de lo que se está describiendo de la cantidad de dinero que manejaba. Pero para tener en cuenta, eran 1.500 dólares diarios de viático, o sea, blanqueado, por ser el vicepresidente de la FIFA. O sea, imagínense, esto ya les digo, es una minucia... 1.500 dólares de viático. Es una minucia y son 1.500 dólares diarios de viático. ¿Más? Solo de viático, más sueldo, más sueldo, más sueldo, que debía ser recontra generoso. Recontra generosa. 160.000 euros de sueldo y 1.500 dólares de viático diario. No, imagínense que eso es lo blanqueado. Totalmente. Aparte, insisto, un señor que no hablaba una palabra en inglés y era el dueño de la caja del mundo. Totalmente, Tucho. Vos estás en una de las propiedades que mencionó recién Diego. ¿Cómo se llama exactamente ese edificio donde estás? Sí, sí, sí. Terraza del Yot. Perdón. Terraza del Yot. Terraza del Yot, perdón. Yot. Terraza del Yot. En el sexto piso de acá. Sí. Claro, en Rosario decimos de otra forma, perdón. Terraza del Yot, en el sexto piso de este edificio, vivía, vivió, fue la última enamorada de Julio Grondona. Claro, claro. 5% de sus bienes declarados, nada más. Debe ser dueño de medio Puerto Madero este hombre. No, más. ¿O no? Lo que pasa es que... Si vos hablás con la familia, te dicen que no vieron el peso. ¿Cuántos herederos hay? Tres. Tres. Tres, va. Tres. Bueno, claro, porque la señora no está. La señora había fallecido en el 2012. Y en ese dato da pie para contar la historia del anillo que revela Charquis Vialo, muy cercano, lógicamente, a Julio Humberto Grondona, el anillo que decía, todo pasa. Sí. Anillo que al día de hoy es un misterio su paradero. ¿Dónde? ¿Qué pasó? No tiene uno de sus hijos. No tiene uno de sus hijos, claro. Bueno. No tiene uno de sus hijos. Pero terminé de contar eso y yo te voy a decir cuántos anillos hay dando vuelta en el mundo. ¿Del todo pasa? Diciendo que era de... Bueno. Ese anillo, Grondona, sobre el final de su vida, quiso hacerse otro que dice, no todo pasa. Cuando pierde... Cuando fallece la mujer. Cuando fallece la mujer. Ese anillo, si van, no sé cómo decirlo, si van a joyerías... ¿Del medio? Negras, coserías negras, van a encontrar ese anillo. Y yo les voy a decir una cosa, yo me retiré antes que terminara la operación, pero yo he visto una negociación de la venta de un anillo, que no era el real, porque el real, vuelvo a decirlo, tiene uno de los hijos, que se le estaba vendiendo a un dirigente colombiano en 5 mil dólares. Como que era de él. Como que era el original. Estamos hablando de un anillo de 18 gramos de oro, de 18 quilates, con el sello que decía Tomás. Todo pasa. Claro, pero bueno, emblemático por toda la simbología que contenía, pero bueno, cuando muere la mujer de Grondona, la histórica mujer de Grondona, Elia Parrini, él se lo saca y dice, no todo pasa, ¿no? Respecto al dolor que tenía, de hecho dicen que un poco el desenlace de la muerte de Grondona se produce por el deterioro y el estado depresivo que tenía, producto de la muerte de la viuda, o sea, de la mujer, pero que a su vez coincidió con la muerte del hermano. El mismo año fallece el hermano. Bueno, el show que yo le armo con el finado Titurovich a propósito del cumpleaños de su mujer, lo arma en un gran salón y contrata en ese momento a quien era furor en las radios nacionales, a Rolo Villar, que hacía la voz idéntica de él. Y me anuncian a mí como que yo me iba a presentar y el que sale a escena es Cacho Castaña. Entonces la señora dice, pero ese no es Ventura. ¿Qué vos? Lo decía. Los hermanos de la Titurovich a él. Pero, y te voy a decir una cosa, mirá el grado, el grado para manejar situaciones límites donde en determinado momento él tuvo que ir a declarar, porque había un audio dando vuelta con su voz, y la declaración fue, no, está lleno de imitadores. Sin ir más lejos, yo hubo una grabación de Rolo Villar. Siendo igual. Siendo la misma. Es que esas imitaciones lo divertían, ¿eh? No, se moría. Le encantaba que lo imiten. Le encantaba. Y esa imagen de, ustedes recuerdan que cada vez que aparecía Don Julio en algún lado, aparecía la música del Padrino y todo jorobando. Claro, sí, de la mafia. En el fondo de su corazón, supongo que le divertía, no era algo que lo ofendía. No era un tipo que lo ofendía. Solía saludarte, por lo menos quizás porque era mujer, era una niña. Cuando me daba un beso en la frente, me asustaba un poco, yo te estoy sincera. ¿Te daba un beso en la frente? Era un tipo muy afectivo. Atendía, si no atendía a su secretario, él atendía el teléfono siempre. No era un hombre difícil de encontrar. Amado. Después tenía que contestarte, ¿no? Sí, pero de todas formas, en Sarandí, que era su lugar, ¿no? Era donde él había nacido. Lo amaban, realmente lo amaban. Llegó a pagarle casas, este... Pero no solo en Sarandí, en el fútbol de ascenso, las categorías inferiores... A ver, yo quiero decir una cosa, se lo acusa de todo esto, pero nadie va a averiguar los cheques sin fondos que recibía la afa del fútbol en el ascenso con dirigentes fantasma, góricos, que tiraban... Él también tenía que cubrir, decir. No, había que cubrirlo. Respaldar eso. Lo que no entraba por afa lo tenían que cubrir a la hora de un montón de cosas. Para cubrir había un montón de guita, ¿eh? No se me preocupen, porque nadie sabía de dónde salía. Pero hay gente que ni garpa y estafa. Totalmente, me gustaría... Estaba con su generosidad, pero además tenía que ver con que esos clubes chicos eran los que los llevaban a ver a ser presidente porque la mayoría... ¿Qué se sabe de los paraísos fiscales en donde tenía dinero este hombre? Lo que yo les decía antes, con respecto a los Panama Papers y a los Pandora Papers, es Humberto Grondon, el año pasado, declara... El hijo, Humbertito. Sí, sí, sí. Humberto. Humbertito, sí, sí. Declara, justamente, cuando le consultan por esta cantidad de plata que aparece en Suiza, mira, yo no pongo las manos en el fuego por mis hermanos, aparentemente es una historia que se repite, porque ellos también están peleados entre sí. Ah, mirá. Se empieza a ver con los movimientos de plata, como decía Débora, después de la muerte de Julio Humberto Grondon. Donde se crea cinco meses más tarde otra cuenta, también FTP de nombre, con esta organización allí en Belice, y empiezan a verse movimientos entre diferentes cuentas en Suiza, también para Belice. Me siento entendido, ¿eh? Se entiende, como que los tres hijos también, digamos... Se mueven la misma guita. Se mueven lo mismo, separados, pero con el mismo dinero. Claro, hay un movimiento extraño declarado en Estados Unidos, entre ocho millones de dólares, esto es lo que declara el Banco Suizo, hay ocho millones de dólares que se mueven dentro de cuentas del mismo banco. ¿Se entiende? Transferencia interbancaria. Esto es lo que declaran en New York, cuando justamente se da la causa bursaco, que le aparece como el gran arrepentido del fútbol mundial. Y ya para entonces se había coordinado otro tercer heredero, crear otra cuenta. Esto es meses más tarde que Julio Grondon fallece. Y abren la primera sociedad en Suiza, antes de la de Belice, para empezar a cobrar herencia del padre. Eso es lo que declaran. Mirá el nombre de la sociedad de Belice. Fútbol para todos. Fútbol para todos, investment, bueno, FPT. De hecho sale por la sigla. Fútbol para todos, investment, pero bueno, lógicamente, Fútbol para todos, investment, limited. Así sale por la sigla. De hecho, cuando empieza todo el consorcio de periodistas a estudiarla, es lo que llama la atención acá en la Argentina. Los fondos provenientes de ganancias de Humbertito, es lo que mencionábamos antes, son como director técnico de los negocios familiares acá en la Argentina. Imagínate la cantidad que va a haber sido para pasarlo a dólares. No, no, impresionante. Y una herencia, eso es lo que él declara allá en Suiza. Lo que pasa es que, a ver, la guita. Todo eso, todo eso, y Luis lo sabe y hay cosas que Luis... Desconozco. No, 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 hay cosas que vos no vas a poder decir porque estás dentro del mundo del fútbol, Luis. Pero hay mucha guita negra en el fútbol. Pero 9 de cada 10 dólares o pesos que se muevan en el fútbol son en negro, es insólito. Perdón, y lavado, y juego clandestino, más ahora. Y vos tenés el lavado. Justamente, una de las cosas que se usa para lavar es la construcción. Sobornos. Bueno, ¿cómo haces eso? ¿Cómo distribuís ese dinero? ¿Con qué factura lo...? No, 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 no lo blanqueás. Claro, ¿cómo lo blanqueás? Hay un depósito de 30 palos. ¿Qué hacemos con eso? Claro, un edificio. Pero en rigor... Sobrevaloro una cancha y la pago más, pero lo hago. Exacto, entonces se empieza ahí... Bueno, estás hablando del Estado independiente. Hola. Claro, por eso te digo... Ahí se empieza a mover... ¿Cómo te puedo decir? Un entramado en el que la construcción es muy importante. No es casual que casi todas las inversiones sean ladrillo, ladrillo, ladrillo. ¿Por qué? Porque eso también lo podríamos explicar un día en el gráfico. Un precio subjetivo. ¿Cómo se lava dinero? Es muy interesante. Digamos, cómo la gente pone dinero y se va valorizando la casa. ¿Viste que dice, compras en pozo? Sí. Compras en 500 dólares. Después resulta que todavía no se puso ni un ladrillo y ya vale 750. Exacto. Pusieron dos ladrillos y vale 1.700. Porque digo, es subjetivo. Es absolutamente subjetivo. Es el mismo render que hace cuatro meses lo que me está vendiendo. Pero ya vale 1.750. Porque hay mucha demanda. Claro. Entonces ahí se vende, y se empieza a blanquear. Entonces ahí se blanquea el dinero. Ese dinero, a ver, ¿cómo podríamos decirlo? Una vez que está blanqueado, ya es legal. Claro. Entonces voy a decir, bueno, le encontraron esta cuenta en Beliz. Pero la cuenta en Beliz es legal, porque está blanqueada. Pero de hecho las cuentas offshore son legales. Son legales. Además el movimiento. Están declaradas. No, son legales. Lojas de papeles. Bueno, pero es otra cosa.